Es de origen judío, nació en Hungría, se educó en Londres y es la única persona que ha sido capaz de derribar a un banco central después de liderar el mayor ataque especulativo de la historia. Les hablo de George Soros, el hombre que fue capaz de derribar al banco central de Inglaterra. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y hoy les contaré los detalles de uno de los mayores ataques especulativos de la historia. Así que comenzamos. George Soros nació en Hungría el 12 de agosto de 1930, en el seno de una familia de origen judío, no practicante y acomodada. Durante la Segunda Guerra Mundial, su padre falsifica los documentos de identidad de toda la familia para ocultar su origen judío durante la ocupación nazi de Hungría. En 1945 termina la Gran Guerra y Hungría es ocupada militarmente por la Unión Soviética. En el año de 1946, Soros escapa de la Unión Soviética vía Suiza y rumbo a Londres, donde se graduaría de filosofía en la London School of Economics en 1952 e inmediatamente comenzaría a trabajar en finanzas en la City londinense. En el año de 1956 emigra a los Estados Unidos. A los 26 años comenzaría a trabajar como broker bursátil y analista financiero en diferentes firmas en América. Entre 1963 y 1973, trabajaría en la compañía Arnold & Blaise Roder, donde llegaría a ser vicepresidente y creador de algunos fondos de cobertura o hedge funds con gran éxito. ¿Pero qué es un fondo de cobertura también conocido como hedge fund? Son fondos especulativos de altísimo riesgo, de corto plazo, que se especializan en operaciones short seller o de cortos al descubierto. ¿Pero qué es una operativa short seller? Son operaciones que intentan ofrecer cobertura o beneficiarse cuando los precios de los activos caen de forma brusca. Podemos tomar un gráfico de precios. Si el análisis nos dice que los precios van a caer, nosotros podemos vender ese activo sin tenerlo. Podemos vender ese activo al inicio de la caída para después volverlo a recomprar. Esta diferencia de los precios entre la venta y la compra será nuestro beneficio o será el beneficio de cobertura. Por lo tanto, es posible ganar dinero en los mercados no solo cuando suben, sino también cuando bajan. Por esto a los hedge funds se les denomina fondos de cobertura, porque a través de una operativa corta se pueden cubrir de una caída de la bolsa o beneficiarse de esa caída. Con esta experiencia en mente, en su cabeza, Soros crea junto a su socio, Jim Rogers. Uno de los grandes traders de su época crean el Quantum Fund. Y aquí es donde comienza la verdadera historia. A finales de los 70s, la mayoría de los principales países europeos tenían sus economías descarriladas, con excepción de Alemania Occidental, alta inflación, elevado desempleo y bajo crecimiento económico, con el fin de estabilizar los principales indicadores macroeconómicos. En Europa deciden crear el Mecanismo Europeo de Cambios, o ERM, como le llamaremos a partir de este momento. Con este mecanismo, con el ERM, se pretendía prevenir fuertes devaluaciones de sus monedas, anclándolas a la cotización del marco alemán. ¿Pero qué es una devaluación cambiaria? Cuando hablamos de devaluación, nos referimos al hecho de que las monedas pueden perder valor. Y esto ocurre porque los agentes económicos venden masivamente la moneda local para comprar divisas extranjeras más fuertes. Por ejemplo, en el caso español de aquella época, una devaluación de la peseta implicaba, de una parte, vender pesetas para comprar una divisa extranjera que se supone más fuerte, por ejemplo, dólares americanos o marcos alemanes. Pero por supuesto, si vendemos cantidades de esta peseta, lógicamente esta moneda bajará de precio, se devaluará. Monedas como el franco francés, la lira italiana o la peseta española no se podrían mover más de un 6% hacia arriba o hacia abajo, lo que se conoce como una banda cambiaria con tipos de cambio fijo. La forma en que los países defenderían esta banda cambiaria sería comprando su moneda local. Si el precio de esta moneda toca el límite inferior, compran en el límite inferior para forzar su subida. De la misma forma, si el precio de la moneda toca el límite superior, se venden para forzar su bajada. La alternativa para mantener los límites exigidos por el mecanismo europeo de cambios es a través de los tipos de interés. Si el precio de la moneda toca el límite inferior, se suben los tipos de interés con el fin de atraer capitales y forzar la subida del precio de la moneda. De la misma manera, si el precio toca el límite superior, se reducen los tipos de interés con el fin de ahuyentar los capitales y forzar la bajada en el precio de la moneda o lo que es lo mismo, su devaluación. El objetivo de esto era evitar fuertes devaluaciones o apreciaciones en el precio de las principales monedas europeas. Las fuertes devaluaciones causan inflación y es esto último lo que se quiere evitar. Durante mucho tiempo, entre 1980 y 1990, una de las peores economías europeas de aquella época, Inglaterra, evitó perder su independencia monetaria no entrando al ERM. Sin embargo, años de alta inflación, alto desempleo y bajo crecimiento económico, ayudado por la caída de Margaret Thatcher, la mujer de hierro y la llegada del nuevo primer ministro John Major, le hizo al Reino Unido cambiar de parecer y entrar al mecanismo europeo de cambios para estabilizar su economía. Durante los primeros dos años, todo fue muy bien para Inglaterra. La inflación se redujo, el empleo aumentó y el PIB creció. Pero en 1992, las cosas se comenzaron a torcer. La economía entró en recesión y cada vez era más difícil mantener el tipo de cambio de la libra frente al marco alemán dentro de los límites cambiarios establecidos. Todo se precipitó en el verano de 1992, cuando uno de los miembros del Bundesbank, que es el banco central alemán, indicó en un discurso que podría darse una reordenación potencial dentro del ERM. El 10 de septiembre de ese mismo año, un funcionario de alto rango en el Bundesbank indicó a la prensa que una devaluación de la libre esterlina era inevitable. La estocada final llegó cuando el presidente del Bundesbank, en entrevista concedida al Wall Street Journal, dijo que existía la posibilidad de que un par de divisas pertenecientes al ERM lo abandonaran. Y como todo en economía, las finanzas y las inversiones son expectativas, todo se precipitó para la libre esterlina. Al día siguiente en Nueva York, él hasta ese momento un gran desconocido para el gran público, George Soros, leía en el Wall Street Journal las declaraciones del presidente del Bundesbank y entendió que había llegado la hora, que la suerte estaba echada. Desde hacía un mes, había estado estructurando una posición corta en contra de la libre esterlina por valor de 1.500 millones de dólares. Para mucha gente en el mercado, ya era un gran error político que el Reino Unido entrase en el ERM, ya que si su economía entraba en recesión, no podría mantener y defender unos tipos de cambio altos durante demasiado tiempo. Por lo tanto, en este caso, la apuesta era que inexorablemente la libra se iba a devaluar, es decir, los precios iban a caer, Inglaterra no la podría defender y estar corto en libras era la operación correcta. Ante esto, esa misma mañana, Druckenmiller, uno de los traders más brillantes del equipo de Soros, entra en su despacho y le pregunta si aumentaban su apuesta contra la libra y la legendaria respuesta de Soros fue la siguiente, por supuesto que sí, a la yugular. Un sistema de tipos de cambio fijos a un precio demasiado alto para el Reino Unido y la indiscreción de los funcionarios del Bundesbank pusieron esta operación en bandeja de plata para Soros. Apostando contra la libra en aquel momento había mucho que ganar y muy poco que perder. Las posibilidades de una revaluación eran mínimas y las probabilidades de una caída eran máximas. Aquel día, mientras en Europa se iban a dormir, en las oficinas de Quantum Fund se iniciaba un frenetismo dramático. Buscaban mucho dinero para ponerse más cortos contra la libra esterlina. En un solo día solo se aumentó su apuesta desde los 1.500 millones hasta los 10.000 millones de dólares. Muy pronto para todos en el mercado era claro lo que iba a ocurrir y todos hicieron lo mismo. Al día siguiente durante el denominado Miércoles Negro los funcionarios del Tesoro Británico vieron como el precio de la libra había caído estrepitosamente alcanzando el límite inferior trazado por el ERM. A las 8 y 40 minutos de la mañana el Banco de Inglaterra compró 1.000 millones de libras esterlinas pero nada ocurrió los precios no se movieron. En ese momento todo el mundo estaba vendiendo libras el mercado se tragó completamente esos 1.000 millones sin vacilar. A las 9 de la mañana el ministro de Economía británico llama al primer ministro John Major para decirle que era posible que el Banco de Inglaterra fuese incapaz de defender la libra y que la única opción era subir los tipos de interés. El primer ministro se opuso a esta opción ya que Reino Unido se encontraba en recesión y un aumento de los tipos de interés encarecería el precio del dinero y hundiría aún más a la economía y esto sería un suicidio político. A las 10 y 30 de la mañana el ministro de Economía vuelve a llamar a Major y le dice lo siguiente o subimos los tipos o salimos del ERM usted decide. A las 11 de la mañana el gobierno británico anunciaba una subida de tipos del 10 al 12% subir los tipos de interés 200 puntos básicos en un solo día es un evento brutal en los mercados financieros y ¿qué es lo que ocurrió? Nada absolutamente nada la libra continuó cayendo. Unas horas después el gobierno británico anunciaría una nueva subida de tipos desde el 12% hasta el 15% 300 puntos básicos y tampoco ocurrió nada la libra continuaba cayendo. En ese momento todos en los mercados financieros entendían que si el Reino Unido había decidido subir los tipos en 500 puntos básicos en un solo día era porque no tenían suficiente efectivo suficientes reservas en moneda extranjera para defender a la libra y que por lo tanto la libra podía seguir cayendo. En términos prácticos para defender la libra Gran Bretaña debía comprar libras y para hacerlo debía tener en efectivo dólares o marcos alemanes el problema es que ya no tenían suficientes. En Nueva York George Soros y Druckenmiller sabían que el final estaba cerca y que solo necesitaban el empujón final. A las 7 y 30 de la noche el Reino Unido capitulaba se salía del mecanismo europeo de cambios abandonaba el cambio fijo y dejaría flotar la libra a partir de ese momento. Ese día la libra cayó un 15% frente al marco y un 25% frente al dólar. Soros y Quantum Fund habían apostado cerca de 15 mil millones a la caída de la libra. En un solo mes los activos de Quantum pasaron de valer 15 mil a 22 mil millones de dólares es decir ganaron 7 mil millones y ya que los gestores de hedge funds suelen ganar alrededor de un 20% de los beneficios Soros y los demás socios de Quantum se embolsaron directamente 1.400 millones en beneficios por una sola operación. Al mismo tiempo el gobierno británico perdió 3.400 millones de libras un error político muy caro para el primer ministro Mayor. Muy bien llegamos a las conclusiones y a las reflexiones desde mi punto de vista la parte más importante de esta historia porque es la oportunidad de aprender con la experiencia ajena y con el dinero ajeno y más allá de los temas macroeconómicos que los inversionistas y traders debemos comprender de forma clara existe un aspecto que se me hace el más importante observen que George Soros en un solo día aumentó su posición corta frente a la libre esterlina pasando de 1.500 millones de dólares a 10.000 millones de dólares en un solo día él no se anticipó al mercado él esperó hasta que los acontecimientos se precipitaran y que el propio mercado le ofreciera la señal para entrar en acción él tenía la idea correcta tenía la estrategia correcta pero si él se hubiese equivocado con el timing si él se hubiese anticipado de manera equivocada frente al mercado seguramente se habría quebrado de manera estrepitosa muchos inversionistas y traders pierden todo su dinero en bolsa a pesar de tener la idea correcta y la estrategia correcta pero cometen el error de anticiparse al mercado de intentar adivinar el próximo movimiento del mercado claro cuando definitivamente el mercado en verdad realiza el movimiento que ellos estaban esperando ellos se han tenido que retirar hace rato del mercado por el apalancamiento existen muchas cosas que se pueden aprender de esta fantástica historia y por supuesto existen muchas cosas muchas lecciones que podemos aprender de uno de los hombres de negocios más exitosos del mundo pero al mismo tiempo uno de los más polémicos muy bien hemos llegado al final de este capítulo de nuestra nueva sección invertir aprendiendo recuerda que el objetivo principal es que todos tengamos la oportunidad de aprender de la experiencia de aprender de los grandes casos de éxito financiero pero también de los grandes casos de fracaso financiero todos los domingos publicaremos una nueva historia si quieres que contemos una que a ti te apetezca por favor déjalo en los comentarios si no te quieres perder ninguna de nuestras actualizaciones te sugiero tres cosas la primera que le des clic a me gusta de este vídeo la segunda que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho y la tercera que hagas clic en la campanita que encontrarás al lado de suscribirse de esta forma youtube te notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo muy bien me despido soy Angelo Rico muchas gracias por tu paciencia y por tu atención nos vemos en el próximo capítulo con el próximo capítulo con el próximo capítulo Gracias por ver el video.